El fondo único para la televisión está en este momento como siempre con nosotros. ¿Qué pasa con el Deportivo Cali? ¿Qué pasa con el América? Que no gana. No gana, pero lo que más llama la atención de los dos planteles son las ruedas de prensa de ambos técnicos. El especial de Juan Carlos Osorio, el técnico del Pueblo América de Cali, quien ve un partido totalmente diferente al que vemos todos, al que es tendencia en las redes sociales. Una América con un primer tiempo, pobrísimo, pero muy pobre. No solamente en la idea de juego, en el fútbol, sino defensivamente donde pudo perfectamente irse al Vestorio perdiendo 5-0. Pero el profesor dice que no, que fue un primer tiempo regular, corrigiendo a América inconvenientes defensivos, manejando al rival, temporizando al cuadro independiente de Santa Fe, partido que no vimos. ¿Y qué está pasando con el Deportivo Cali de Alfredo Arias? No solamente porque volvió el público, porque el Cali no gana hace 5 fechas en su estadio, sino que ¿qué pasa? ¿Por qué se fue el fútbol del Deportivo Cali? Con el mismo técnico tuvo fútbol. Estando palavecino y sin palavecino. Deportivo Cali tenía profundidad. Nos llamaba la atención la cantidad de ocasiones de gol que no concretaba ni Marco Pre ni Ángelo Rodríguez. Ahora no tiene profundidad, no tiene quien maneje la pelota en la zona de volantes. Se le cayeron dos volantes de contención, andan irregular, pero totalmente. Y el sector defensivo ni siquiera lo mencionemos en el cuadro Deportivo Cali. Ya es el momento de que América y Deportivo Cali comiencen a demostrar que pueden pelear el título del fútbol colombiano, porque hoy son un mar de dudas. A partir de este momento pueden comenzar a opinar en el hashtag que tenemos para todos ustedes, donde la pregunta es, que al llegar el momento de Selección Colombia, esta semana comienzan las eliminatorias. ¿Quién faltó en la convocatoria? El profesor Reinaldo Rueda. Y ya estoy con el grupo de trabajo que siempre nos acompaña.